Buenas noches, en un gran concurso de música de Cuerpo. Llamamos al conjunto de Aguastasca, Alcones, bienvenidos. Un fuerte aplauso para este conjunto que los acompaña desde Aguastasca. Mienten a perecer un fuerte aplauso, por favor. Gracias por ver el video. Buenas noches, un gran concurso de la comunidad de Cuerpo. Gracias por ver el video. Buenas noches. 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 Yo no puedo olvidar, yo más quiero meter, ya me voy a ir todos los tres, ya me voy a ir todos los tres, ya me voy a ir todos los tres, ya me voy a ir todos los tres. Tengo recuerdos muy grandes, yo la vale viviente, tengo recuerdos muy grandes, yo la vale viviente, 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 yo ¡Gracias! 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 Esta historia de siempre, diga por qué se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rincón y temores, que a vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la cama No dejar la cama Esta historia de siempre, diga por qué se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rincón y temores, que a vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la cama Quiero encontrar mi suerte, no dejar la cama Hacemos el llamado a los hijos de la frontera Necesitamos un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!